Gracias, compañeros en Estudio Principal de LTV Noticias, me acompaña el abogado Tony García, analista y también político. La situación que estamos atravesando y las decisiones que está tomando el gobierno regidas bajo la ley, se están haciendo compras, todavía no se conocen si están bajo licitación, qué proceso está siguiendo, se desconocen muchas acciones que se hacen en este momento que estamos en tiempo de crisis. Así es, estos fondos millonarios que se aprobó el Congreso en emergencia serán compras directas y sabemos que este gobierno es poco transparente y tiene una fama de corrupto, por lo tanto está obligado a demostrarnos que están haciendo las cosas bien y hasta el momento no las están haciendo bien. Hemos visto una compra millonaria que no sabemos de cuánto en Nueva York, de equipo malo, no era el correcto, no le pidieron consejo ni a la OMS, ni a la Organización Panamericana de la Salud, ni a médicos hondureños. Compraron un equipo de ambulancias que sirve para llevar al paciente al hospital. Luego dicen que hay gel en Banasupro y tampoco hay gel, los médicos están trabajando sin equipo. Entonces vemos que esas compras millonarias se hacen mal, se hacen de manera lenta y sobre todo en oscuridad. Eso nos preocupa muchísimo porque es un momento no de hacer negocio, sino de hacer las cosas bien y con preocupación. Lo único que ha hecho bien el gobierno hasta el momento es haber cerrado las fronteras, porque el virus está entrando desde afuera y eso lo hizo, lo hizo tarde. No lo hizo como Bukele hace un mes, pero por lo menos lo hizo. Y está haciendo también cosas mal como, por ejemplo, ajustar un gimnasio, poner un montón de camas para poner a sospechosos. Cuando sabemos que si usted no lo tenía y su vecino de lado lo tenía, lo va a contagiar a usted. Que le copie a Bukele. Sí, Bukele está contratando hoteles, los pone a cada uno en una habitación cerrada, a puertas cerradas y así se mantiene el sospechoso o la sospechosa en ese estado. Yo le digo a ese gobierno, copienle a Bukele por lo menos, o si no, por lo menos hagan las cosas en transparencia para que no pensemos que esto es negocio, que vamos a hacer dinero para más adelante y no es el momento de hacer política, sino de hundirnos con hondureños. ¿Se está viendo como algo político, que se está buscando alguna coyuntura de este problema? Mire, cuando hay tantas sospechas de corrupción y hay 500 millones que se dieron para compras directas y usted dice este dinero, parte lo van a gastar bien, parte lo van a gastar mal y parte no lo van a gastar. Porque hay una gran duda. Entonces se ocupa que aunque sean compras directas, que sean supervisadas por gente correcta, que nos dé confianza a todos. De lo contrario, se politiza de esa manera. ¿Se debe entonces tomar consideración las recomendaciones del colegio médico o llamársele a dialogar? Mire, lo menos que ocupa o necesita ese gobierno es explicar por qué compró ese equipo y decirnos que equivocamos. Es cierto, lo compramos mal, por la prisa lo distribuimos mal y escuchemos al colegio médico que ellos saben. No, están callados, no explican nada, se les acusa de haber comprado equipo malo y se quedan callados. Que lo devuelvan en Estados Unidos, las compras se pueden devolver, no es como acá. Y que hagan otro viaje y que compren mejor equipo. Para eso se ocupa transparencia, colaboración y sobre todo la voluntad de hacer las cosas bien. Muchas gracias. El abogado Tony García, analista y político con este informe. Compañeros, retornamos con ustedes a Estudios Principales. Gracias.